¡Ey! ¡Hello chicos! Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy Ya les voy a cumplir lo que tanto desde hace ¡Uff! Muchísimo me estaban poniendo en los comentarios ¿Qué? Tienes frío ¿Tienes frío? ¿Te paso la abrazada? No, no puedo Ok, aparte tengo unos de mirar ya es tan profesional Tapado con una cómica Desde lo que tanto en comentarios se habían pedido Y que le decía al Kevin Es que no teníamos tiempo de grabarlo La verdad, ahorita tenemos a Julia allá abajo Desayunando con Carmen para poder grabar el video Pero ahorita va a subir No importa, es parte de la historia Les vamos a contar la historia de cómo nos conocimos Y lo que hemos ido pasando Hasta ahorita No es una historia fuera de lo normal Es una historia normal Normal pero si han pasado Varios chascos Que se han aventado Mi Mi esposo De ella ¿Qué le fue? Es de los dos plebes La verdad Bueno Pues una vez yo pasando por los rancos Y pasé por un canal Mire un muchacho ahí tirado Con la ropa suce Y rota Y pues lo recogí Lo bañé Y quedó bien Ahora es el caso Si así como Me metí una lavadita Y pañé Una lavadita Así fue Mira vamos a comenzar La neta me meté Un desayuno Este es como desayuno americano ¿Verdad? ¿O qué es? No verdad Los desayunos americanos traen frijoles Según yo no La gente del otro lado come frijoles Puro chicken Puro chicken Ya volverás Hice los huevitos estrellados Montados En tortilla frita Una salchicha No traje de servilleta Así la misma Eh Salchichas fritas Brijoles Y Unos hot cakes Con fruta Licuado Y ya está Va a estar como piedra Pero eso es que ella Que tiene mejor ser No Ve la tortilla La mula me va a quedar Toda ñenga A ver Espérame Déjenme probar mi huevito Perdón Si está bien frío Pero está bueno Mira Pasa tu catsu por acá Yo se va a tratar de Un grupo de cosas de ayunar Ahorita ver que desayunamos Le contamos No mentira Amor pues que tu me conociste Primero a mi Yo empiezo Pues tu di como Tu di como me conociste A mi pues Y ya después yo sigo con la historia Oye que tu me conociste Bueno Yo sabía de su existencia Si sabía de su existencia Pero Yo no Era una persona X para mi pues O sea no Sabía quien era No y ni sabía su nombre O sea Sabía quien era Pero no Nada interesante para mi pues Hasta el día de hoy Bueno Pues como todo Bueno mucha gente La mayoría salga Yo trabajo Guayno el sushi Es como el primo Allí en el rancho Pues en el podcast con mi carnal Pues ya dije Como empezar Y todo el rollo El caso es que en ese entonces Yo todavía trabajaba El cajero El hurtado me ayudaba Yo de una Temprano hasta A las 7 de la tarde 6 Estaba en la caja Y ya después me salía Y andaba checando Nomás En ese entonces El sushi ya era Dos plantas Pues andaba checando Yo arriba Y así estuvo Que le está igual Este Andaba checando Yo arriba Y en eso Pues bajé Me metí a una caja Que teníamos así chiquita Y nos metíamos A platicar todos Y estaba el hurtado En esa caja Y creo que Algo así me dijo El hurtado De que Nosotros nos metíamos A la caja Y pues mirábamos Todo para afuera O allá los clientes Estaba una tele Y la chingada Y Me dice el hurtado Guayno me dijo Me dice Esa monsocha Que está allí Me gusta para ti Me dijo Así me dijo Me gusta para ti Esa muchacha Mi hija me dijo ¿Quién güey? Esa que está ahí La tengo aquí En la segunda mesa Y ya la miré Y le dije Está bonita Así le dije Lo juro Está bonita Le dije Esa muchacha Va a ser mi novia Cállate Pendejo Me dijo Y así quedó Y Al otro día Al otro día El hurtado ya me llevó Con el Instagram De la Ana Vaya meca Aquí encontrar A la morra Ayer Aquí la encontré Me acuerdo Me enseñó la foto Donde sales tú Con tu papá Con un tractor A tu tío En el rancho Y ya me enseñó la foto Yo aquí Hasta este punto Yo todavía no sabía nada ¿No? Yo era turista Yo me lo pasaba En el rancho Yo siempre Iba al rancho Yo creo que iba Unas tres veces a la semana Con mis amigas De la uni Y ahí sigue la historia Yo tenía novio Yo tenía novio En ese tiempo Si estás viendo esto Es un pendejo Pero yo tenía Mi novio En ese tiempo Entonces el Kevin Me conoció a mí Con novio Pero Y me seguiste En ese momento Ah creo que sí Sí ¿Tienes un seguro? Pero el Kevin No me hablaba Nunca me hablabas ¿Verdad? No me hablabas Porque tenía novio Porque tenía novio Era respetuosa El Kevin Nunca me habló Cuando tenía novio Creo que nada más Una vez me contestaste Una historia ¿Verdad? Bueno ella sigue contando Porque yo hasta ahí Yo hasta ahí Todavía no sabía Qué pedo Ay la criatura Sí Amor Amor No me hagan Ah bueno el caso Por eso es que Pues Pues yo iba a la seguía En ese entonces Y el rollo de estos Los videos Mi carnal Marco no traía Este movimiento Por eso Lo del YouTube No existía Se puede decir La fama No existía de este de que nadie nos conocía pues aquí en Culiacán, que es donde siento yo que más nos conocen pues, por el rollo ese que traemos y cuando yo le digo al Hurtado, ese rollo al otro día, cuando él me enseñó el Instagram valió verga mi hija pero pero tiene novio, el oberga le digo, van a cortar y jaja, jaja me dijo me dijo, te vale verga tienen que cortarle y no, pues ni modo y si, si fue dicho y hecho has de haber hecho una brujería o algo así no, nada de eso el caso es porque ya hubo un momento en el que yo me di cuenta que, porque estaba soltera y ya le hablé y le pedí el número y te lo pasé rápido ya me habíamos mandado mensajes por Instagram pero así levesones pues la gente ahí los tengo yo todavía tú también los tienes que tener yo tengo toda la comparación con la banda de pía para toda completa en el Instagram nunca lo he borrado ya cuando sentí yo que había pues no confianza pero que sentía yo que había manera que me pasara el número que lo pedí me lo pasó me acuerdo clarito me pasó dos dos veces porque uno estuvo la primera me equivoqué con un número me equivoqué con un número con el último y ya pues me lo volví a pasar en el mismo momento pues ya lo apunté y empezamos a hablar te acuerdas de todo yo no me acordaba de eso te lo pasé fácil le invité sin algas prontas le invité a salir a cenar fuimos a cenar fuimos al Parallón al Parallón y se comió 10 tortillas fue donde está ahorita la Torre Cuatro Ríos la Torre Cuatro Ríos pero no había nada un restaurante que está en Tres Ríos hay en muchas partes este es el Parallón pues ya fuimos pedí una discada yo plebe le hacía un plato con discada por eso que tiene salchicha y un desmadre trajera salchicha una día ya pidió otra cosa me pidieron una bola me dieron una bola de tortillas de harina así de grande me chingué como unas ocho tortillas yo creo yo no veía de dos mordías chingando a su madre pero era nuestra primera cita también porque se mostró tal cual era desde la primera cita pero yo me acuerdo que yo veía que sacaba y sacaba y sacaba tortillas y no se acababan las tortillas del tortillero y comía le conté las primeras 5 ya de ahí dije ya no le voy a contar nada yo también que fijada pues pero se me hacía raro que no se le acababan las tortillas y él comía y comía y comía y no se le acababan y las discadas tampoco lo bajaban por más que le comías yo veía igualita la discada todavía era mucho yo pedí que hablar en roca y platicamos un chingo verdad todas las noches platicamos un chingo la neta desde el primer momento que salimos tuvimos mucha plática de que corriditos y plática y plática y plática y plática un chorro platicamos esa noche yo creo que si duramos se me hace que pasaste por mí como a las 8 8 y media y los dos como a las 11 porque pedimos postre y todo pedimos un pie de limón es verdad eso yo no me acuerdo sí pedimos un pie de limón porque tengo una foto tuya en el snap que te tomé y sales atrás el patrocinador desde el primer principio te presumí bueno con mi pie de limón pues la fui de acá a su casa ahora vivía bien lejos la verga me fui de acá yo me devolví para el sushi creo y ahí estaba el toro él me dijo cómo te fue cómo te fue con la morra me dijo que saliste el caso es que pues seguimos chateando ya no salimos a los días de eso ya no me contestó a la vez nada ya no me contestó ya no me contestó y dije no pues tampoco no voy a estar hablando ya no me contestaste fuimos al cine a ver la película aburrida que dijiste tú la Dunk no señor fue seguidito fue la otra semana ok me dijo no si seguimos hablando ahí no fue fue después del cine cuando ya no te contesté todo esto pasó en el 2018 no mención en el 2018 ya nos hicimos móvidos nos pusimos en marzo el 9 de marzo del 2018 nos pusimos fue en el 2017 a principios fue poquito después de mi cumpleaños fue como en junio o julio más o menos del 2017 o agosto no me acuerdo fue más o menos en esa fecha el caso que estaba el que vino a la semana me invitó al cine oye la niña Julia ¿se escucha leyendo? no ya no la niña Julia como miró que nos subimos el que vino y yo juntos para arriba pues se va entonces para arriba nos subimos y en cuanto me miró que venía con la charola y ella sabía que acostabas aquí arriba y so ella no soporta que seamos solo es el que vino no es celosa pero le gusta estar con nosotros le gusta estar cuando estamos el que vino juntos el caso que era la semana el que me volvió a invitar no me volvió era la primera vez que le invitaba al cine pero me invitó a salir otra vez fuimos al cine y él eligió la película el que me gustan pues películas de balazos de acción aburridísimas a mí no me gustan a mí las únicas películas que me gustan en acción son rápido y curioso y cosas así toda película que sea de que una guerra así de acción la de francotirador la he visto 10 veces las francotiradores todas yo me meto las francotirador la que me recomiendan ahí ya sabe no es que sea una aburrida está en Chile esa vez eligió una de unos soldados peleando ¿cómo se llamaba? ¿quién francha? ¿dunker? ¿dunker? que no sé algo así la neta me perdoné la ignorancia no recuerdo cómo se llamaba la película y la película sentí que duró 90 horas la raya que tengo en el medio de las nalgas se me borró yo no había como estábamos pues la neta nosotros humildemente siempre hemos ido a la vid ¿verdad? siempre hemos ido al cine normal o sea si he ido se ha sido imagino pero desde que él y yo somos novios siempre hemos preferido la comodidad y siempre vamos a la vid entonces yo ya no había como acomodarme en el sillón ponía el cuerpo sobre la nalga izquierda se me cansaba la nalga izquierda y lo recargaba a la derecha y así estaba y no y pues aburridísima el caso que nos salimos y ya de ahí fue cuando ya no le contesté si ya no le contestó el caso es que voy a decir por qué eso fue como porque me echó una mentira si me echaste una mentira me contaste una historia fíjate la primera vez que salimos casamos al farallón ¿sabes qué? no si volvemos a salir otra vez después del cine fuimos al tata y regresando llegamos por una nieve de la Lady Queen si de locuro fuimos al tata fuimos al tata a comer y tú llevabas la camisa esta que tienes que tiene cositas grisecitas con azul la camisa de manga corta ¿sabes cuál? si si esa camisa te pusiste fuimos al tata me acuerdo o la floreadita no me acuerdo una de esas dos te pusiste fuimos al tata fuimos a comer no me acuerdo donde comimos pero si recuerdo que de regreso llegamos por una nieve de la Lady Queen que está enfrente del Costco fue después del cine fue un domingo porque era el día que tú descansabas los domingos descansabas yo fui en azuche entonces ese la vez del cine que fuimos a cenar o la del farallón no me acuerdo me contó una historia no tenía nada de malo la neta la historia no me afectaba a mí para nada no me afectaba en nada a mí pero me contó una historia y la vez que fuimos al tata me la volví a contar pero me la contó toda distorsionada le metiste más acción ¿sabes de quién es la historia de tu tío León? me contaste una historia de tu tío León en una Cherokee en no sé qué y ya la segunda vez me la contaste toda distorsionada y yo me acordaba a la perfección de la historia y yo dije qué morro más mentiroso no le metiste acción para impresionarme sobre tu tío León yo me acuerdo de eso el papá del Mario el papá del Mario nosotros morridos casi vivíamos con él la neta todos los fines de semana nos gustaba andar con él y haber sido en un carro haciendo de madre porque mi tío antes era muy desmadroso sí, algo así era muy desmadroso y con tal de que nosotros se puede decir no sé ya no estuviéramos contentos no estuviéramos felices nosotros decíamos tío eres una policial que va a hablar de esto o el otro todo lo hacía que valía verga algo así bueno el caso que no me contestó eso como ¿cuándo fue? fue como en julio más o menos porque tú te fuiste de viaje en octubre te fuiste de viaje en octubre y cuando tú volviste yo te contesté la historia por whatsapp se me hace no me fui yo pero eso fue como en julio y en octubre me fui por el otro lado con el toro y con mi primo Oscar el hermano armario nos fuimos duramos era como unos 10 11 días o 12 días chingo duramos pero en todo este tiempo nosotros ya no hablamos nomás a veces nos contestábamos historias así pero ya no me acordé de algo y qué chinga ¿cómo? bueno no déjate atrás bueno casi que me fui por el otro lado de paseo y pues ya anduvimos y la chingada llegamos con una madrina del Oscar y lo digo ¿por qué lo digo? estamos con una madrina saludos para las señores y miren este video se lo mandan ya saben quién es la madrina güera de Oscar ella nos traía para todos lados paseando y en una íbamos en el carro por el freeway para ir al otro lado de ir a un lugar a otro a veces está muy lejos mucho tráfico la chingada dice la señora ahorita todos van a contar una historia de amor o de alguien que les guste a ver cuál es la más triste así le digo me acuerdo empezó el toro después ella y ya le conté yo que había salido con la asna así que un día no me había contestado me acuerdo que me dijo no te preocupes me dijo llegando me dijo te va a hablar eres un buen muchacho tú me dijo me conoces sabes lo que es bueno la señora el caso es que llegamos al otro lado y yo subí una historia a Instagram creo a Instagram pues del aeropuerto yo te contesté yo te contesté en Whatsapp de algo fue en una historia en un estado en el aeropuerto en las escaleras ibas bajando las escaleras del aeropuerto no cuál es la escalera no se bajan las escaleras aquí aquí hay uno por abajo y recto se va pues sí iba a decir cierto era de una escalera o algo y era pues yo me acuerdo que eran unas escaleras y ya después tuve esa madre y me pone como que hasta que llegaste hasta que te dio por regresar algo así o pensé que a ti iba a sacar algo así que regresé fue en octubre eso creo que sí fue en octubre era fue en octubre finales porque yo me acuerdo que ese día fueron las fiestas de halloween y poquito después fuimos al race sí fueron plebes porque llegando ese día me acuerdo que yo llegué eran las fiestas de halloween aquí en culiacán fue cuando ahí en el kim pasó un desmadre ese día pues y ya después fuimos al race después de ese mensaje seguimos hablando pues ella como que se dio cuenta de que había perdido de que había perdido un gran partido ya sabía que no es que yo le dije al kevin que yo quería ser su amiga nada más y que me dijo es que yo no voy a ser tu amigo entiende y yo es que a mí a mí me dejó de gustar por la mentira se los juro por eso a mí sí me gustaba pero me dejó de gustar por la mentira es una mamada pero yo yo en ese tiempo era muy como que ya me he pasado ya había pasado por muchas cosas ya había sufrido muchas cosas como para que a la primera me echara una mentira y que aparte ni era de él entonces yo dije yo ay no que mentiroso me dejó de gustar pero ya después volvimos a platicar y pues yo le dije que yo lo quería como amigo que me caía muy bien mi hijo es que yo no voy a ser tu amigo el Kevin en ese tiempo tenía una mejor amiga que nos llevábamos no nos empezamos a llevar en tu cumpleaños él y yo en tu fiesta pensé ay les va para la fiesta ahorita les voy a decir el caso que volvimos a comenzar a hablar yo le dije que yo quería ser su amiga nada más él me dijo que no el caso que me dijo ándale vamos a desayunar y yo ah no eso fue después fuimos al base y el Kevin no sé si ubican los carritos los smart unos chiquitos fuimos al al base y llegaste por mí en el smart y la Victoria miró el carro por la cámara o por no sé dónde por el balcón por el balcón miró por el balcón de mi casa miró que llegó un carro y empezó vinieron en un carro de muñecas por la ano y soltó la risa en ese carro no cabe nadie me acuerdo y estaba chiquitita bien bonita y la neta el Kevin y la Victoria desde que la Victoria estaba bien chiquita siempre se han querido mucho pues entonces la Victoria ahí no lo conocía todavía ni nada pero sí lo miró sí lo miró y pues al otro día empezó la y quién es ese muchacho y por qué el caso que fuimos al base yo no sabía que el Kevin había invitado a sus papás lo pidíamos todos pero a mí no me habías dicho tú me invitaste al base yo no sabía me puse tan nerviosa se los juro cuando llegué estaba el Hurtado Marcos tu mamá tu papá el toro la Nayeli la Giselle el Iván eran un polón de gente este me juntó a toda la familia en el base y yo llegué yo llegué pero como yo no conocía a nadie o sea los conocía de fotos a sus papás y así pero pues no como que en ese momento no puse atención y no me di cuenta que eran ellos hasta que decía mira ahí están mis papás y yo volteé hacia abajo y voltean su mamá y su papá así así voltean y me miran los dos y yo así ay hola les dije estaba la Maye también todos 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 así casi llenaban ¿Esa no era la inauguración? no era de los últimos juegos ya después del base siendo sincera no recuerdo qué fue lo que pasó porque yo casi no no veía al Kevin porque se la pasaba trabajando entonces lo llegaba a ver si acaso los domingos rara vez entre semana era rarísimo pero si salíamos así de vez en cuando pero la verdad ahí todavía no me gustaba yo seguía saliendo con él porque decía yo ay pues es que es bueno decía yo está guapo me trata bien y le voy a dar una oportunidad voy a seguir saliendo con él y yo seguía saliendo con él pero no me gustaba según pues no, no me gustabas te lo juro te lo juro que no me gustabas para qué te voy a echar mentiras tú no la mentiría verguera pero pues me dejaste gustar así somos las mujeres se llegó diciembre Kevin el señor imprudente este nació el nochebuena entonces él se festeja se hace fiesta pero un día antes cumpleaños mi prima Brianda la hermana de Fátima un día antes que el cumpleaños mi prima bueno dos días antes pero Kevin se festejó el 23 esa vez y mi prima se festejó el 22 yo fui a una fiesta con mi prima neta tomamos a morir en la fiesta mi prima además o sea tomamos horrible yo el otro día me andaba muriendo de cruda y el Kevin de que el Kevin me invitó a su fiesta y hasta me dijo te voy a poner una mesa para todos tus amigos ándale ven porque yo le decía que yo no conocía a nadie pues que como como iba a ir que me daba mucha vergüenza me dijo ándale que ven si no vienes ya no te voy a hablar y que no sé qué ya nunca te voy a invitar a ninguna parte y yo sí quería ir pero no tenía quien me acompañara porque ninguna de mis primas todas mis primas andaban crudas todas mis amigas también entonces dije ay con quién me voy a sentar allá el caso que ese día me volvió a decir que bueno ya te dije si no vienes ya nunca te voy a hablar pues conseguí que me acompañara la Cass y el Axel ¿te acuerdas? un amigo mío que también cumplía años ese día ¿ese día cumplía años o el 24? no el 24 no el 24 junto contigo pues entonces si te festejaste el 24 no el 23 no verdad el 23 a las curas entonces te dimos el abrazo ya me acordé entonces el Kevin se festejó y mi amigo cumplía años el mismo día él entonces él no iba a hacer nada y le dije wey vamos le dije acompáñame es un amigo dentista iba conmigo a la escuela de odontología porque yo estudié odontología seis meses para los que no sabían pero en esos seis meses hice mil amistades entonces él era mi amigo de la escuela de odontología le dije Axel acompáñame porfa ay ándale pues vamos perra que no sé que te voy a acompañar fuimos la casa el Axel y yo ¿te acuerdas? nada más nosotros tres ni el chapito ni el que veo ni nadie de ellos me pudieron acompañar todos mis amigos que éramos un bolononón todos andaban crudos todos de que ah la neta no podemos o sea no podemos no podemos porque ellos nunca me dejaban abajo pues ahí te llego a la fiesta plebe oh no parecía una boda parecía boda había como 500 invitados mil mesas bucana del 12 del 18 champaños un peliñón en todas las mesas era la mesa de la máxima elegancia de todo Barrancos y fue en el lavado me acuerdo puso el Kevin carpas de coro y todo y yo agarré la última mesa la última mesa en la que para salir corriendo nada más cualquier cosa me acuerdo me senté en la última llegando la primera la primera así en cuanto llegué me senté en la primera nos sentamos el Kevin llegó me puso botella y yo dije no la neta no quiero tomar todo bien platicando nosotros el Kevin a cada rato se sentaba conmigo y se iba la neta me diste mucha tensión esa noche de más de más de más toda la gente se dio cuenta como tal rollo toda la gente porque todos se me quedaban viendo así pero pues nadie sabía que pedo conmigo porque yo no conocía a nadie de llevarlo realmente porque pues a sus papás ya los había conocido esa vez se les dijo entonces el Kevin a cada rato se sentaba conmigo se no sentado conmigo todo conmigo y con mis amigos con mi prima y mi amigo en eso y era su mamá te regalaron un pastel de la América no de la América ¿de las chivas? no, tampoco ¿y de qué era? era un pastel era un pastel de una figura era un pastel verde sí, sí me acuerdo que era verde pero según yo era como de algún equipo de fútbol no era nada de eso no yo me acuerdo que era un pastel bien horrible de la América no era de la América no, no yo a mí me vale ningún equipo de fútbol pero yo yo según recordaba que era como de algo el caso que me acuerdo que llegó su mamá y me dijo hey tú así me dijo hey tú ven y yo volteé la mira y le dije a mí le dije sí ven tómale fotos a mi hijo y yo yo sí me dijo tómale es que yo lo que sé tomar ya lo puso acomodado el Kevin atrás del pastel el Kevin ¿y te ha usado las fotos? con un saco ahí las tengo traías un saco de de tercio pero no entonces el Kevin se pone atrás del pastel y se agarra el saco así una camisa sumo y yo tomándole yo así tomándole fotos y su mamá aquí atrás de mí viendo que me quedaran bien las fotos ya le tomé las fotos me fui me regresé me senté al rato el Kevin me sacó a bailar comenzamos a bailar ahí me presentó a la que es su mejor amiga me la presentó bien pues porque no en la vez del bello no platicamos nada me la presentó platicamos todo bien se me dice que ahí también me presentaste a Marcos a Libán ahí a todos me dice que ay él está él es fulanito porque en el bello no me dijo nada entonces yo vi en el Kevin una persona muy alegre muy muy alegre se la pasó bailando se la pasó chiroteando la neta y así y la verdad se los juro y se los juro por la niña Julia fue cuando a mí el Kevin me empezó a gustar antes de eso no me gustaba porque yo percibía como que era muy amargado dentro y sí no me equivoqué sí es amargado pero es muy bueno pues entonces en ese momento yo sentía como que ay no es que sí es feliz y le gusta la fiesta yo era una cosa fiestera yo era un asco de ser humano yo salía de miércoles a domingo todos los días sin falta entonces me gustaba mucho la fiesta yo veía que a él también le gustaba entonces yo dije ah pues o sea nos vamos a acoplar bien dije vamos a hacer vamos a hacer match según yo en ese momento entonces empezamos a bailar todo bien bailamos abrazados jijijaja yo me fui como a las 3 de la mañana yo nunca había ido a Barrancos nunca había pasado nada más a la plaza esa que está cerca de tu casa una vez una vez con mi tía se me hace nada más pero como yo no tengo familia para allá y no tenía negocio para allá no había nada que me llamara a esos lugares yo nunca había ido era la segunda vez que iba para Barrancos yo no sabía dónde andaba yo andaba bien perdida yo tenía mi carro entonces pero mi amigo lo manejó porque él sí sabía andar en Barrancos de regreso el Axel ya no sabía por dónde regresar si nos andábamos haciendo lojos pero les voy a decir era a las 3 de la mañana y cuando yo me iba a ir este maldito estaba bailando con otra en su fiesta pero era mi amiga en mi propia jeta era mi amiga no, no, no y se fue ya no la pude despedir que casualidad que a ella ya nunca la conocí a tu amiga esa nunca me la presentaste si la conoces no la conozco es la gentita amiga ley pero yo no la conozco bueno el caso es que yo yo ya me quería despedir de él esto no causa una de mi idea escura y yo estaba diciendo de la mal en ese momento no me importó la verdad de este yo ya me quería despedir de él porque ya eran las 3 de la mañana y a mí ese día si me habían puesto hora pues si me dijo hay que regresarte porque está muy lejos es tarde y yo no sé con quién andan ni nada y si nos regresamos a las 3 yo me quise despedir de él pero cuando yo volteé a despedir el señorito estaba bailando abrazado hasta me acuerdo que canción era el caso que yo no fuiste al baño ¿eh? ¿tu fuiste al baño? si fui al baño cuando salía y estaba bailando y andábamos bailando suelto pues y una de mi amiga me dijo que baila abrazado baila pues que nalgas prontas la verdad yo no lo hubiera hecho el caso que lo miré bailando y dije ay no pues ahorita le mando un mensaje no la neta no me enojé ni al caso para nada me enojé si me empezó a gustar ese día pero no me molestó la neta no era como que yo dijera ay me voy a casar con él si me casé en fin pero me dio igual en ese momento el caso que dije ahorita le mando un mensaje le digo que ya me tuve que venir y así ya me fui dije ahorita le hablo y encontré a la casa pero para antes de llegar él ya me había mandado un mensaje de que hey por qué te fuiste que no sé qué y ya no es que me tenía que venir y ya también nunca te dije nada de verdad nunca te hice show por eso ni pues no tenía por qué realmente no damos nada y al otro a los dos días a un día antes después un día después de mi vida fuimos a desayunar al allá ¿cómo se llama? donde duramos una hora esperando para que nos hubieran un restaurante que está para allá para la para la salida de Sanagón duraron una hora para pasarnos otra hora para comer fue un show esa fue nuestra nuestra salida después de eso ya fue cuando ahí a mí ya me gustaba fue cuando me empezó a gustar y fue cuando empezamos a tener ya empecé a hablar mucho con él más seguido empezamos a salir a desayunar más cositas así seguimos saliendo 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 íbamos al cine a cenar cositas así y el 14 de febrero me regalaste un oso una cadenita y unos aretes la Maybem me los llevó a la casa ¿sí? ¿sí? porque yo estaba trabajando la Maybem me los llevó a la casa era misión imposible que yo saliera ese 14 de febrero yo estaba trabajando ahí en el Tuchib pues un chingo de trabajo yo nomás salía los domingos descansaba los domingos pues pero se me olvidaba algo el noviembre ¿me vas a atacar? el noviembre no el noviembre cuando es aquí es el palenque ¡ay! si me vas a atacar y yo podía me gustaba la Ana mentiroso pues yo compré boletos un palenque como unos la Delta unos 6 7 artistas fácil o 5 eran varios eran un chingo la Delta compré boletos compré 2 de cada uno dije pues la mitad el caso es que mi amiga mi mejor amiga ella sabe quien es este también compró al mismo tiempo 2 de cada uno porque ella iba a invitar al chavalo que a ella le gustaba que también se casó con él tiene un hijo muy buenito por cierto ella al ver este video se ha acordado al putazo compramos los boletos ella doyó dos para invitar a las personas que nos gustaban el caso es que cada que yo invitaba a la Ana me ponía un pretexto y nunca iba nunca iba entonces con ella el chavalo tampoco iba el caso es que uno de los dos terminamos vendiendo dos boletos y yo vendía los dos míos o ella los dos de ella nos hacíamos yo y ella solos al palenque al de Ramona ya no fue el Iván con ustedes se fueron ustedes tres y el Gail también en uno sí el caso es que algo siempre con los boletos los repartimos Gail fue con nosotros el de los tigres del norte me dijo el Kevin vamos a andarle acompáñame yo andaba en el Tata me dijo acompáñame acompáñame yo andaba con el Chapo el Kevin y todo sello la Brianda la Fanta y toda mi prima me acuerdo que aquí me dijo ándale vamos a Ramona y le dije no es que no me sé ninguna canción de Ramona me sé todas las canciones de Ramona todas me las sé pero ahí era cuando no me gustaba todavía el caso es que siempre todo el palenque pero el palenque haciendo las navegamos yo me mía con ella nunca fueron el chavalo y conmigo tampoco y con los boletos de ella o mía o lo hacíamos o lo vendíamos o lo regalábamos o algo así o el caso de irme todos los días salíamos a la verga al bien pedo del palenque y mucha gente pensaba que amigos de ella que éramos novios pero la gente nada que ver eso fue en noviembre por eso te acordaste yo no me acordaba de eso me fui para atrás y como se te pudo olvidar si toda la vida me lo echas en cara y se que pasó eso así como tú y ya pues eso fue en noviembre nos vamos a estar diciembre después de la salida de esa que dice la banda que fuimos allá a la herradura me acuerdo que estábamos haciendo fila en el calorón y yo empecé a cantarla de un rinconcito en el cielo oye que vino que no te sabías ninguna de Ramón Ayana pero yo como decía yo a la verga como dice que nos vayamos para otro lado pero pues como le iba a decir yo pues si era la primera segunda salida donde estaba cuajando la cosa pues acaso que hicimos un chingo la fila y creo que ella me dijo también después que también ella se quería ir pero pues era mucho la fila porque era mucho la fila pero ninguno dijo nada pues si y eso fue en diciembre en enero fuimos a las dunas si en enero fuimos el 15 de enero el 14 de enero fuimos a las dunas porque el 16 de enero fue cuando me voy a poner la nariz que es verdad y ahí fue ahí conocí a mi coma Brianda a las dunas si en las dunas conocí a mi coma Brianda ahí el Gail y ella y andaban quedando también mi coma a Brianda tampoco le hacía caso al Gail también era otro show también andaba batallando mi compadre y mira vivimos en la misma privada tenemos un plebe todo igual el caso que ahí conocí a mi coma Brianda fuimos a las dunas me divertí un chorro esa vez agarramos un puro en un chorro agarramos un puro en esa vez y era cuando yo ya sentía como caray decía no pues si es que si somos iguales decía yo nos gusta yo nunca me iba iba a las dunas ¿sabes con quién? con el Héctor el Beltrán y todos ellos con ellos yo me las pasaba con la Grace así con otra abuelita de amigos míos era cuando se iba a las dunas pero dejé de ir y ya después comencé con el Kevin otra vez pero a mí no era como que me llamaba la atención tanto nada de eso yo mi primer cosalazo que fui fue con el Kevin porque antes de eso jamás me hubiera dejado a mi papá ya un cosalazo nunca nunca pero como fue con el Kevin pues mi papá y el Kevin también siempre se han llevado bien desde un principio y mi mamá lo quiere muchísimo la meta entonces fue eso yo me pegué en la nariz el Kevin me mandó flores fuiste a la casa vimos la serie de la Jenny Rivera me llevaste un sushi un mochillito ahí tengo fotos también de esa visita que hice no tengo el teléfono no está grabando yo la tengo la voy a ir buscando pero yo no fui allí y no la tenía que hacer reír no me acuerdo por qué te reíste y le olía la nariz ay también te acuerdas cuando me pegaste un boquillazo y decía que se le iba a caer la nariz pues dicen pues cualquier cosa ay me va a caer la nariz si vimos la serie de la Jenny Rivera toda la noche la mariposa de barrio la mariposa de barrio para que vean lo que hacen los hombres se puso a ver la Jenny Rivera ahorita ni de pedo la mira conmigo la Jenny Rivera pero ya no la ves tú no pues no el caso es que ay miren la foto que tengo es mi cumpleaños no creo que se alcanza a mirar es buena casa es un cumpleaños ahí ya teníamos un año de novia el caso que íbamos para el año sí íbamos en marzo íbamos a cumplir pues fue eso seguimos sabiendo jiji jajaja todo era risas y felicidad hasta que un 9 de marzo se le fui a recantarme fuimos a cenar en Mochomos fuimos a un restaurante y esto nunca se lo voy a perdonar llevó un gentío el día que me cantó todos me caían muy bien pero me puse bien nerviosa también bien nerviosa me puse me dijo oye fíjense como me preparo un día antes me dijo oye yo y el toro fuimos a cenar en un restaurante nuevo que se llama Mochomos está bien bueno deberíamos ir mañana qué rápido dije yo quiere volver tan rápido ah pues sí vamos y me acuerdo que la Giselle me dijo ponte zapatillas ah la Giselle Giselle es la mejor amiga del Kevin me acuerdo que la Giselle me habló y me dijo oye te deberías de poner zapatillas y yo por qué o qué sí que ponte y yo ah bueno pues sí yo me puse dije pues como es un restaurante elegante está bien me voy a poner mijo yo también me voy a poner pura madre no se puso que se iba a poner llevaba tenis el caso que ahí te llego yo con zapatillas y todo estaba ¿cómo se ve esto? sí sí estaba el chiquete estaba el chuy y la Giselle ah el chuy en aquel entonces ya era el chuy ajá era el chuy el chuy el chiquete la Giselle tú y yo nosotros cinco estábamos ahí sentados yo nunca me imaginé que me iba a cantar ni nada porque estaba más gente pues dije pues no creo que lo hago aquí comimos todo bien en Jijica y estábamos tome y tome y sabes que no recuerdo cuando yo le di haberle dicho pues le tuve que haber dicho a ver boba al que preparaban el plato y todo pero no me no recuerdo cuando le dije al mesero pues le tuve que haber dicho pues pues sí si no quien me canto sí por eso te estoy diciendo o con quien ando o qué con la Giselle desde yo me acuerdo que empezamos a comer y los empezaron a pedir shots 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 de tequila todos quicitos estamos tomando y en eso se acerca el carrito de las crepas pero yo lo miré de reojo nada más porque haz de cuenta que sabrán que yo con el ojo izquierdo no veo pero con el derecho sí entonces yo con el ojo izquierdo veía borrosito pero veía el carrito de las crepas cuando llegó el carrito de las crepas yo empecé a sentir el cuerpo caliente se los juro caliente lo empecé a sentir y no sabía por qué seguimos tomando y en eso así me pusieron el plato me aventaron el plato y en una bomba de chocolate grandote ella decía quiere ser mi novia y yo les voy a poner el video lo voy a juntar después de estos segundos lo voy a poner porque lo tengo lo tengo en el snap todavía caso que llega llega la la bomba y yo mire él te quiere ser mi novia y volví y lo miro y el cliente estaba así y eso el rojo 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 estaba me acuerdo y yo no contestaba duré como unos dos minutos tres minutos sin contestar yo me quedé así sí yo me quedé así y el chiquete dijo qué pues y yo dije pues es que él no me ha dicho nada con sus palabras le dije yo quiero que él me diga de su boca le dije no no di un plato y el que vino agarró un shot así de tequila así y se atascó todo dijo para agarrar valor me acuerdo que dijo agarró el shot y se lo tomó todo y Anas se para y dice ¿quieres ser mi novia? ¿quieres que sí? nos dimos nuestro primer beso ¿te acuerdas? chocolate mi primer beso sí una foto éramos unos mojidatos nunca nos habíamos besado esa vez fue la primera vez que nos besamos ya sé que vas a decir lo del abrazo sí esa vez que fuimos a las dunas ese 16 de enero 15 de enero me hice la gana estaba haciendo un frillazo y yo aprovechado le quise abrazar y me dijo no porque no somos novios ay que mojigata ¡qué mustia! ¡ay a verga! dije yo bueno ay que ay no te va a ver y yo me acuerdo pues que le dije soy un tono personaje a uno de los plebes no me acuerdo a quién si a chiquete que también se había andado no me acuerdo le dije me dijeron ahora si no quise y me dijeron ¡ay a verga! ese día plebe que llamo las dunas hasta una llanta se le salió un carro sí no el de nosotros el de un camarada fue el marzo eso el marzo y el mayo bueno ahí comenzó nuestra historia de amor un 9 de marzo del 2018 en el mochó de ahí nos fuimos al a los bolos nos fuimos al boom cuando era el boom nos fuimos al boliche y así comenzó ya en mayo fue la primera vez que yo fui a Cancún ¿tú también? sí la primera vez el que ahí me invitó a Cancún de cumpleaños yo atallé tanto para que mi papá me dejara ¿me acuerdo? me acuerdo que ¿te acuerdas que mi papá tenía un jeep rojo? yo iba sentada atrás mi papá manejando mi mamá y yo así en el jeep sí yo así yo así de que ¡ay! pues me invitaron a Cancún pero no sé si ¿tú qué crees mamá? ¿qué opinas tú mi mamá? ¿a Cancún? ¿quién? pues el que me invitó y mi papá nomás me veía por el retrovisor me acuerdo me veía por el retrovisor mi papá nunca ha sido celoso conmigo nunca, nunca, nunca y nunca ha sido panchero tampoco o sea, sí sí se ponía medio celosillo pero nunca dice nada pues mi papá no es panchero mi papá le vale mi papá es puro buenas vibras lo único que dice que la gracias a Dios que tuvimos a la Ángel porque antes de eso éramos muy borrachos yo miré a mi papá por el retrovisor y mi papá no me veía así y yo ¡ay! pero pues la verdad teniste me antoja a mí conocer Cancún y yo que de serio ¡qué hueva! y mi mamá pues qué bueno porque no vas a ir y yo y el Kevin ya había comprado los boletos ya había agarrado el hotel y es que tú te adelantaste tú agarraste tú antes de que yo te dijera que sí pues no me hubiera ido con un plebe ¡ay! me confía que asqueada ¡ah! me confía a mi mamá pero es que mejor miramos las cosas muy cincha pues eres un asco ya está bien comprando las cosas eres un asco eres un asco el caso que mi papá qué bueno porque no vas a ir y yo ay ya fue cuando lo convencí y le dije al papá le dije el muchacho le dije ya compró todo le dije ya me ya compro los vuelos y pues ¿para qué se adelanta? dijo mi mamá pues ¿para qué los anda comprando si no han pedido permiso? y yo pues ¡andale! ya empecé se me pusieron los ojos llorosos y se me empezaron a salir lágrimas ya empecé ya cuando me dije no la verdad sí quiero conocer Cancún quiero ir apándale déjame pues vamos a ver pues yo vamos a ver lo tomé como un sí ya le dije al Kevin que sí que sí va a ir y hasta como a la semana yo creo mi papá me dijo que sí que sí que me daba permiso y todo fuimos a Cancún y la pasamos de más de perro de más de más de más neta la pasamos perdísimo y al Kevin que no es que no iba a decir de las veces que hemos sido es la vez más perra pero no es que todas todas las veces la hemos pasado bien chilo es que siempre hemos sido con buena compañía la meta entonces fuimos a Cancún así quedó poquito después en octubre las gentes estas se casan se casan por el CD me amarraron como puedo me amarraron sí porque ella fue la que me dijo sí pero aclarando pero fue por algo o sea había una razón no era porque yo me quisiera ir a vivir con él porque de hecho no nos fuimos a vivir juntos yo ocupaba que él se casara conmigo por algo no ay no son bien méndigos van a decir que era para casarte a huevos conmigo para yo quedarme conmigo no pero no nos fuimos a vivir juntos ni nada pero nos casamos escondidas nuestros nuestros testigos fueron Marcos la Brianda el Chapo y la Alexa sí ayer me iba platicando en el blanco me iba por Mazatlán ajá no sé qué pero tú no te has casado oiga sí le dije ver cuando me dijo es más ahí está el librito enseguida no está en el otro ahorita les voy a traer ahorita les voy a traer mi mi acta de matrimonio no el acta de la peli tengo el librito ese verde donde dice donde firmamos y así este nos tuvimos que casar por unas cosas pero yo fui la que me dijo el de que oye la neta pues ocupo que te cases conmigo por esto y esto otro y pues de volada me dijo que sí ay ni va sí jalo que no sé qué ay si te decía que no si te hubiera dicho que no pues me tenía que casar con otra persona no porque te hubiera agotado pues si me hubiera agotado o que me hubiera casado con otra persona el caso que nos casamos fuimos a casarnos allá a la UCI primero hubo un huracán hubo un huracán horrible que se cayeron casas hubo un chostón ay qué cómodo tú a ver es que ya se me entumieron los pies ¿está contigo el pie? no no me duele empujar fuimos a la UCI hubo un huracán nos tuvimos que regresar la UCI la cerraron y fue cuando dijimos de que ay pues por eso será a lo mejor al otro día volvimos otra vez y eso ya nos fuimos casados agarramos una cura en el casamiento porque nos tocó un señor que a lo mejor a alguien por ahí los tiene que haber casado el general 07 el general 07 gritaba un señor como chaparro un señor chaparro bigotón canucio estábamos ahí y y dijo ¿y ustedes por qué están tan nerviositos? ¿se están casando escondidas o qué? y nosotros no a ver agármense la mano pues ya estábamos agarrados de la mano el Kevin y yo sudando pero querido y ya estábamos el Kevin y yo dije y volteaba yo y miraba a los plebes y los cuatro los cuatro cagándose de risa y yo así entonces dijo pues si nos están casando escondidas a ver tómense una foto ¿te acuerdas qué dijo? tómense una foto no, no que no sé qué mejor la ley se nos tomó una foto firmando cuando estábamos firmando y el último dijo yo el general 07 las declaro marido y mujer gritó y el Kevin y el Kevin ya y a poco me da no aguantamos y soltamos la risa ya seguimos cada quien se fue para su lado él se fue a comer al ranch yo me fui a comer al océano en China ¿con qué trabajaste? si no tú te fuiste a comer con marcos y así con todos los plebes porque tú me dijiste oye pues yo voy al ranch y te dije ah no yo quiero a mí se me toque el océano te dije me fui al océano y ya estaba esperándome mis papás mis papás ya sabían así era mentira cuando ellos notamos ajá era de mentira pues pues como no era de verdad era de mentira ya pues cada quien se fue por su lado esta historia es la que es la que me emociona más que estoy tan emocionada por contarla la que va de aquí ¿cuál será? eso fue en octubre despuesito comienza el Palenque otra vez en esas fechas cuando nos casamos y andábamos y andábamos vendiendo los boletos del Palenque me acuerdo clarito porque yo me echaba vueltas y se cancelaban la venta pues de boletos y fue pues fue nos casamos ya pues ya pues era noviembre y ya era el Palenque pero vuelvo a decir nos íbamos juntos cada quien en su casa poquito despues cuando empieza el Palenque ya fuimos a casi la neta íbamos a casi todos los artistas era raro que no íbamos cuando fue la de los el de los tucanes íbamos mi compadre Gair mi comadre Brianda el Iván tú y yo íbamos nosotros cinco al Palenque Iván es un amigo de Kevin es un amigo de Kevin que ya no vive aquí se fue a vivir al otro lado el caso que fuimos al Palenque fueron los tucanes agarramos un curón Gail Gail era un doctor sin y cualquiera baili-baile por todo el pasillo nos divertimos un chingo la verdad y al final hay unos tacos de chorizo ahí en Barrancos se acabó el Palenque el Kevin y yo siempre íbamos por tacos y haz de cuenta que Kevin y yo vivíamos muy lejos muy alejados entonces Kevin tenía que ir a dejarme hasta mi casa y luego regresar sea la suya y ese día me dijo vamos por unos tacos de chorizo y yo no pues que sí eran al pastor eran solo al pastor cuando le dicen tacos de chorizo ahí en Barrancos fuimos a los tacos de chorizo y le dije pídelos para llevar y nos lo comemos en mi casa no mejor ahí en mi casa que porque me voy a ir hasta la tuya y me va a dar el mal del puerco y para la regresada cuando era la misma así se lo quemé en su casa salivar el mal del puerco desde su casa a la mía ahí fue cuando ya no me gustó ya fue cuando comencé dije pues porque no quiere comérselos en mi casa y yo ándale hay que comernos en mi casa no aquí en mi casa nos vamos a comer y yo dije bueno pues que pueda pasar si nos lo comimos en su casa cuando voy a simular el taco yo llevaba el taco así cuando me dice me hace ya no te voy a llevar a tu casa y yo con el taco así ¿qué? le dije que ya no te voy a llevar a tu casa ¿por qué? no aquí te vas a quedar conmigo ya yo solté la risa yo dije está jugando no te lo juro por mi mamá que ya no te voy a llevar a tu casa fue cuando le dije valió verdura dije ¿cómo que no? y yo lo volteé a mirar y ya lo miré muy seguro y le dije pero pero ¿por qué? no es que ya ya quiero vivir contigo y que no sé qué y yo no que bien le dije me tienes que llevar a mi casa no de todas maneras ya estamos casados sí pero estamos casados de mentiritas le dije yo llévame a mi casa porfa ya se pasé el daño bien yo ya no pude comer yo ya no pude comer me acuerdo que se me empezó a revolver el estomago fuiste al baño que está ahí al lado de la mesa porque yo cuando me enojo me da coraje o me da tristeza me da diarrea ¿no? que sepa entonces me dio diarrea fui al baño salí y el Kevin de que no pues para que le hables con mamá y le digas que ya no te voy a regresar porque pues ya quiero vivir contigo pero yo también pero Kevin andaba medio no, no andaba tan pedo pero no, pero que eso no es pretexto porque en el palinque yo le dije a ir pues sí ya le habías dicho le habías dicho voy a robar pero yo no sabía fíjense como si estuviéramos en los 1940 robándome como si ah pues los chilos eso no es vete a la judía cual chilo me estaba yo estaba yo la neta siempre tuve mamitis mi mamá yo tenía pegado el cordón umbilical a mi mamá todavía yo la primera que pensé fue mi mamá se va a morir lo dije yo se va a morir y el Kevin de que no pues amor para que le vayas avisando a tu mamá que ya no te voy a regresar y que no sé qué mañana vamos por tus cosas pero vi en serio el Kevin y yo empiezo a llorar en eso llore y llore y baja Marcos me acuerdo baja y dice pero primero bajó Marcos primero bajó la Jenny me dice la Jenny cántate no llores no pasa nada mira Kevin es muy bueno es una prima de él es muy bueno te quiere mucho yo no yo también lo quiero mucho pero yo me quiero a mi casa y no sé qué y en eso baja Marcos ¿por qué lloras a la verdad? me acuerdo que me dijo Marcos y yo me quedé así pues Marcos y yo no nos llevamos pesado para nada o sea es de de respeto y Marcos dice ¿por qué lloras a la verga? deja de llorar ni que mi carnal fuera un pendejo si es bien bueno me acuerdo que pero dile que me lleve a mi casa porque que no sé qué no 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 es más ponte una pijama allá me acuerdo que me dijo Marcos hay una pijama mía en el cuarto de mi mamá que le queda dijo o sea todos todos estaban a favor de Kevin si que dijeron vieron una raptada en parraño dije yo pues ya estamos casados y pues la cosa va marchando bien la verdad me empezó a ir bien económicamente y este yo vivía solo pues si mi sogra mi sogra estaba en Mexicali mi papá y mi mamá estaba en Mexicali Marcos también se iba Gail también se iba y me quedaba yo con mi prima pues ya ya no vine ni solo ah o sea que me querías asustar a mi no el caso es que estaba llorando y llorando que la victoria que mi mamá llorando 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 por toda mi familia llorando y llorando y según ella llorando y llorando ya duérmete no no según ella era las 6 de la mañana y marco mi suegra pues y ojo que piensa bien las cosas mi hijo pero mi mamá llorando y llorando también tráemela por favor y que no sé qué y ¿sabes qué? ya la veo algo así y le colgó bien vergotas le dijo no llores suegra mañana la veo le colgó y yo igualada puso el teléfono así me acuerdo que le hiciste el teléfono lo volteó en el buró y me dijo duérmete y ponte una pijama y marco sé que no aquí te vas a quedar y la llorando y sí aquí quédate mejor o sea todos 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 estaban ¿cómo se dice? todos estaban conspirando a su favor todos estaban con él yo y yo hacía sollozando me acuerdo sollozaba y el Kevin me sacó una pijama de marco me acuerdo y una playera de él pues me puso el pantalón me puso eso me dormí pero me dormí sollozando y el Kevin me quería besar yo tenía tantas ganas de irse tantas tantas ganas de irse y al otro día se levantó tardísimo a las 4 de la tarde no se quería levantar de la cabeza yo me levanté yo no se quería levantar pues no manche ¿cómo me iba a levantar si me dormía a las 6 de la mañana? ¿creen ustedes que tenía ganas de irse? ¿y para qué me iba a levantar temprano si no me ibas a dejar irme ojalá te caiga el DIF por eso que hiciste porque eso está mal eso es un delito eso es un delito el caso que me desperté al otro día como a las 4 de la tarde y ya me dijo el Kevin te voy a llevar a tu casa por tus cosas me dijo para que hagas la maleta rápido que no se que yo ahí le comencé a seguir el rollo le dije ah bueno si está bien le dije vamos ya me cambié en botas yo botas y sombrero iba para la casa el otro día a las 4 de la tarde es 5 en botas y sombrero llegué a mi casa nos sentamos en cuanto mi mamá me mira suelte el día que te acuerdas que estábamos sentados en el cuarto de atrás en mi cuarto pues si te metiste primero se quedó hablando con mi papá afuera y que creen que le dijo mi papá también ese ser humano que me indijo le dijo mi papá le dijo una realidad no cual realidad no es cierto le dijo mi papá pues usted sabe si se la lleva a ver si la aguanta le dijo porque él no tiene su carácter le dijo ¿me batalla ya está seguro de lo que va a hacer? pues si de ahí ¿por qué? porque ya es porque la aguanta tiene su modito de celos su carácter y suelo pues diciendo me ponte abusado pues claro que te dijo para que no me llevaran eso con eso no creo no creo lo miré muy seguro ¿cuándo ha batallado mi papá conmigo? cuando me lo estaba diciendo y que diga ahí que comenta cuándo ha batallado conmigo la única vez que batallaba conmigo era cuando salíamos le voy a decir que suba un video al tiktok que lo suba que lo suba se le va a hacer viral diciendo el caso que ya llegamos el Kevin se quedó un chorro de rato platicando con mi papá afuera y mi mamá y yo adentro llore y llore mi mamá llore y llore y va a ver el video y se va a acordar y te apuesto que va a llorar otra vez y hija no te vayas y yo así estamos y yo no me quiero ir o sea como si fuera obligación como cálpe ese plebio vamos y váyase a su casa a dormir y mi mamá es que no no te vayas en eso entra el Kevin y se sienta tengo un video de ellos así sentados en la cama aquí lo tengo también en el canal están sentados los dos así en la cama y mi mamá está ahí así limpiándose las lágrimas y el Kevin le va a ir muy bien conmigo yo la amo y acarto que le decía el Kevin yo la voy a tratar muy bien y el Kevin no y mi mamá no yo no dudo de ti hijo yo sé que sí pero espérate cásense bien cásense por la iglesia hagan boda y esto si la vamos a hacer pero después le decía el Kevin no teníamos casa o sea él vive en la casa de su mamá pero ya va a comprar una pero después de eso la compraste te acuerdas que estábamos sentados en la cama y le decía yo amor y le decía yo espérate hay que ahorrar compras una casa sus papás sus papás tienen una casa por esa misma cuadra no vamos a agarrar la casa que tiene aquí mi mamá me decía y yo no amor y la es que yo no quiero vivir aquí está muy lejos de con mis papás le dije yo yo no tengo negocio para acá a mí nada me une para estos lados le decía yo o sea yo no tengo negocio para acá no que sí aquí él estaba terco pues terco él estaba seguro lo que iba y se me hace raro que no hayas cumplido tu objetivo no ya después ya dije entendiste razonaste me fui a trabajar yo razonaste me fui a trabajar y a la noche volví sí te quiero contar esa parte yo es que me gusta esa parte cuéntale pues que te tardas mucho el caso es que sí siguieron platicando mi mamá y el Kevin y mi mamá le dijo piensa las cosas las cosas bien me dijo el Kevin sí pues me voy a trabajar y el Kevin antes de irse me dio un beso me dijo alista la maleta no en la noche todavía bien verguitas me dijo alista la maleta porque en la noche voy a venir por ti y me dijo y yo o sea todo lo que mi mamá le dijo le entró por este video y le salió por el otro le salió madre se fue al trabajo y regresó como a las 11 de la noche más o menos y yo me puse a ver sin senos si hay paraíso bien verguitas yo ganando ordenes así me dijo espérate la maleta en la noche venía por ti y se fue el caso es que se fue y ya de regreso que tenía un objetivo tenía que cumplirlo la misión ay ahorita me río pero en esos momentos yo estaba preocupada el caso que me puse a ver sin senos y hay paraíso me acuerdo todo el día bien aguitada viendo la tele en la noche me hice un chocomil y unos cupcakes me dice cuando tú llegas te voy a estar comiendo eso llegó el Kevin en la noche ya toca la puerta le abro y dice y la maleta me acuerdo que me dijiste y la maleta yo no pues no la hice ¿por qué? no que bien de verdad yo no me quiero ir le dije yo quiero hacer las cosas bien hay que comprar una casa ya fue cuando él como que ya dijo no pues es cierto o sea que necesidad no hay apuro ya fue cuando me dijo no pues está bien si no quieres no te voy a obligar me dijo pero ya voy a comprar una casa y que no sé qué y si a los a las semanas yo creo a las dos o tres semanas me dijo alístate porque voy a pasar por ti para ir a ver unas casas ya fue cuando yo ya sentí bonito porque ya dije ah o sea es que sí sí quiere eso pero yo quería que las cosas se hicieran bien ¿saben? no quería que nada más se hacía la pelada nos fuéramos una casa de renta o a casa de sus papás si yo estaba impuesta a vivir en una comodidad y él mismo siempre decía si te saco de tu casa te voy a sacar para darte todavía una mejor vida de la que ya tienes porque yo en esta y yo ya vivía muy bien económicamente gracias a Dios y a mi padre entonces yo me dijo no si te voy a sacar te voy a sacar para darte algo mejor todavía que no sé qué vamos a buscar una casa en esta privada compró primero mi compadre Gail mi compadre Gail te dijo que había una casa aquí ¿verdad? libre vinimos y la checamos fuimos a las casas muestras y así ya pues nos decidimos por esta casa ya después compró Marcos ¿verdad? y el tiempo después ya mucho después ¿verdad? y así pues compramos la casa el Kevin comenzó a hacerle arreglos así poco a poco como un año duraron le cambiamos toda la fachada de la gente y todo lo fue haciendo el Kevin poco a poco y fue cuando ya no se desesperó ya nos pusimos normal a ser de novios pero fíjense lo que lo dejó hacer mi mamá con tal de que no me llevara comenzó a dormir comenzó a estar si pisteábamos si pisteábamos si tomábamos el Kevin dormía en la casa si no no mi mamá se preocupaba porque se iba muy lejos y me da mucho miedo que le vaya a pasar algo en el camino mejor que duerme aquí la primera noche dormimos con la puerta abierta ¿te acuerdas? ya la segunda vez que dormimos ya me valió madre ya cerramos la puerta con seguro y todo pero siempre empezó a dormir así en la casa y ya siempre tuvimos una relación muy chila mis papás nunca me me prohibieron nada nunca batallé íbamos a todas partes era una cosa exagerada lo que salíamos la neta yo puedo decirles que el Kevin y yo si disfrutamos antes de tener a la anécula nunca viajamos internacionalmente y fue lo único que si me pesó porque ahorita salimos y por lo menos no sé si él pero yo si sufro mucho en el momento de salir porque si ando pensando en la anécdita cuando íbamos a salir llegó el COVID ah íbamos a París te acuerdas íbamos a ir a París porque iba a ser mi cumpleaños otra vez y el Kevin no me iba a regalar ahora el viaje a París entonces dijo que íbamos a ir a París en Pucudo porque es que yo andaba emocionadísima porque la neta mi sueño era conducir a París y fue cuando llegó el COVID entonces ya no pudimos ir ya pues ya se arruinaron todos los planes de viajes internacionales ya lo pudimos ya poquito después es lo del embarazo la ania le voy a confesar aquí nunca he dicho la ania no fue planeada como les dije nosotros nos pasamos pero nunca vivimos juntos más que el día que durmi los días que dormía de una vez a la semana hacia casa en la casa y unas dos veces tal vez tres cuando mucho nosotros seguimos con nuestro noviazgo volvemos a ir a Cancún íbamos para allá íbamos para casa íbamos un chorro cositas así en un mayo pero antes de eso yo le decía a Ana que pues allá yo quería atender un disco y ella no quería no, que más para adelante dije la chingada y el caso es que no y ya pues en un momento en el que le dije yo sabes que no si es cierto mejor no vamos a tener hijos mejor hay que hay que viajar le dije empezar a viajar conocer el mundo si así le podemos llamar porque ya se podía otra vez si ya se podía otra vez pues viajar y no seguía yendo bien gracias a Dios y pues hay que viajar conocer el mundo y la chingada pues todo el mundo le gusta viajar yo creo y ya como yo miraba que mi compa el flaco lo hacía pues yo decía pues nos vamos con él nos vamos con él y ya se la sabe y para viajar a toda madre y tras llegó la toda madre la daña pero fíjense como pasó el historia fue en nuestros días nosotros andábamos saliendo de más también te acuerdas fuimos a tomar un viernes el sábado fuimos al Casanova se llega un domingo y el domingo me dice el Kevin oye vamos a masa es que ya están todos los plebes y como eran puros hombres yo no quería ir dijo el Kevin otro tú ya vamos a tener nuestro cuarto y que no sé qué vamos no no quiero ir aparte ya me iba a bajar dije ya me iba a bajar aquí voy a ir ni voy a poder hacer nada no que ándale vamos allá están todos los plebes yo sale pues vamos fuimos y ya estando allá todo bien la neta yo siempre me acopro así sean puros hombres puros mujeres yo siempre me acopro el caso que fuimos y ya estando allá los plebes se estaban tomando te acuerdas todos estaban tomando y no me acuerdo quién estaba fumando cigarro el conejo fue un domingo a mí el lunes me tenía que bajar yo el lunes tenía mi regla porque yo tenía bien contado yo era muy exacta entonces yo el lunes tenía mi regla a mí me bajaba siempre en la mañana yo un día antes ya me estoy yendo a cosas muy muy demás muy demás pero yo una noche antes me ponía mi toalla femenina para allá en la mañana porque ya se ve que me iba a bajar en la mañana entonces se llegó el lunes me levanto en la mañana voy al baño eran las 9 de la mañana y no me había bajado ahí me había bajado a las 7, 8 de la mañana después de las 8 nunca siempre antes entonces eran las 9 de la mañana y no me había bajado y yo dije valio madre dije ya estoy embarazada yo le dije esto al Kevin y el Kevin también se rió de mí dijo estás loca cómo vas a estar embarazada si ya te has dejado de tomar las pastillas otras veces así y y no no ha pasado nada dijo que no sé qué y yo no si es que sí estoy embarazada estoy embarazada estoy embarazada lo pude fumando el conejo me acuerdo que me dijo fúmete con madre no a la gente porque se me hizo embarazada ay está loca y todos que no sé qué también estaba habitualidad me acuerdo y él también dijo está loca todos me tacharon de loca pues todos de que está loca está loca y yo bueno fue el lunes se llegó el martes y seguíamos allá y no me bajaba todavía y yo le dije a Kevin sabes que ya me quiero regresar ah pues vámonos nos regresamos a Culiacán y ya cuando veníamos aquí me acuerdo que llegamos aquí a Culiacán y me dijo el Kevin que oye dormimos juntos y me acuerdo que te dije no te dije no ya dormimos juntos todos el todo el fin ya habíamos dormido juntos todo el fin de semana y le dije no le dije quiero dormir solo en mi cuarto ah bueno yo dije hoy con que no se vaya a evitar pero pues lo que yo quería era hacerme la prueba de embarazo y no quería que estuviera él porque ella me había dicho muchas veces si un día estás embarazada quiero que me hagas una sorpresa no quiero que me pongas globos no sé qué quiero que me pongas una sorpresa y yo bueno dije pues vete a tu casa y me voy a la mía pero yo no le dije que me iba a hacer la prueba de embarazo llegué a una farmacia compré la prueba me fui a la casa ya estando en la casa llevo me hago la prueba yo ya me había hecho la prueba como otras dos ocasiones más y siempre aparecía en chinga negativo entonces en cuanto yo le pongo apareció un relojito y yo bestia aventé la prueba en el lavamanos bichi fui me acosté en la cama viendo pa'l techo bichi viendo pa'l techo sí pensando dije qué voy a hacer si estoy dije la neta sí quería ir a casarme por la iglesia y así sí era mi sueño antes de de tener a la niaculia pues yo sí que dije ajá yo sí me quiero casar por la iglesia quiero hacer todas las cosas bien así ahorita les puedo decir que ya no tanto o sea sí me ilusionaría pero ya no es tanto a veces cuando el que si hemos platicado de esto y a veces le dio el que bien pero es que es mucho gasto le dijo a veces prefiero como que viajé o que nos llevemos a la niaculia y cosas así bueno es un tema es un tema diferente el caso que ya fui al baño como a los cinco minutos siendo que al minuto a los dos minutos ya aparece pues si estás o no pero pues yo no pedí ya fui al baño y ya voy viendo embarazada dos, tres semanas yo nunca imaginé que yo iba a sentir lo que sentí sentí una felicidad que neta no o sea yo pensé que yo me iba a agüitar o que yo iba a llorar yo cuando yo veo la embarazada yo empecé a brinco y brinco sola sola, sola mi hermana estaba en su cuarto tengo una hermana de 17 años ella está en su cuarto que es su cuarto le toqué la puerta y en cuanto ella me abrió yo la abrazo y empiezo a brincar bichi ya me imagina la hace el panorama yo sería bichi y yo abrazada a mi hermana las dos brincando dando vueltas y que ay sí, sí y mi hermana ¿por qué brincamos? y yo me paro y estoy embarazada de ay bueno vamos a brincar otra vez brinco y brinco y brinco y ahora pues mi hermana empezó a llorar y llorar subí y mis papás mi mamá y mi hermana Victoria estaban en un cuarto en el de Victoria y mi papá estaba en otro mis papás estaban peleados estaban peleados mi mamá y mi papá tenían como una semana peleados más o menos entonces yo me subí mi mamá estaba como bien aguitada porque pues ya había durado mucho tiempo sin hablar de mi papá y ella no le quería hablar ella no quería romper el tiempo como una novela una telenovela fue y me acuerdo que estaban así mi mamá y la Victoria así porque aparte mi papá había cenado sushi y no les compró a ellas y estaban así las dos y ahí mi hermana me dijo no le digas mi hermana Valeria me dijo no le vas a decir hazle una caja mi mamá anda triste hazle una caja para que le des un momento de felicidad mi mamá ya tenía mucho que quería hacer abuela mi papá no mi papá decía que le daba igual pero mi mamá sí quería entonces me dijo mi hermana hazle una caja pero cuando yo mire a mi mamá toda triste yo dije si le digo ahorita a cambio de su estado de ánimo completamente y de que mami te diga una cosa mi mamá que hazle mi mamá así que estoy embarazada mi mamá mentirosa si te lo juro por ti estoy embarazada mi mamá empezó llore llore la Victoria también llore llore ya nos abrazamos y mi mamá se puso feliz entonces dije yo al otro día ya le dije a mi papá ahora le quitas ya día no no porque mi papá se quedó dormido cuando yo fui a cuarto a decirle mi papá estaba dormido entonces ya mi mamá se acostó pero no le dijo nada al otro día yo llego con unos pompones no sé ni dónde los saqué los pompones esos de esos de las de las porristas y empecé a bailar empecé a hacerle a mi papá que es eh dame una E dame una S dame una T empecé a decirle mi papá mi papá eh S T le dije papá estoy embarazada ya mi papá también esto soltó el llanto yo no ya va como decirle a Kevin para eso ya saben mi mamá mi papá Valeria Victoria sabía una tía que es quien nos ayudaba en la casa que ahorita me ayuda a mí también aquí mi tía también llora y llora pero yo no sabía cómo le iba a decirle a Kevin porque ahí está embarazada la mayoría iba a parir pero ese día parió pero ese día en la mañana todavía no sabíamos que iba a parir entonces yo no sabía cómo decirle y le hablé a mí como habría anda para que yo aquí nada no me había hecho la prueba de la orina pero no me había hecho la de sangre entonces todavía no sabía qué pedo le marco a mi coma abriéndole a una videollamada así me acuerdo que estaba yo con mi coma y le dije coma pásame el número de un ginecólogo ¿por qué? y yo estoy embarazada y mi coma y el gail ¿qué? que esté embarazada y el gail empieza a llorar también y yo sí pero no le di hasta nada así que no sé qué se iba enterando más y más y más que el Kevin todavía no sabía el caso que ya mi coma me pasó el número de un ginecólogo no me pudo atender tuve que ir con otro yo iba con el ginecólogo para no hacer el secuento más largo yo ya iba bien ilusionada y el ginecólogo me dice no te ilusiones tanto porque mira esto debería ser un círculo y es un óvalo y eso no es normal me dijo sentí que el cuerpo y empezó llora y llora y mi mamá dije cálmate no pasa nada todo va a estar bien y ya voy a hablar de otra vez todo va a estar bien pero pues ¿cómo salí yo? yo salí bien aguitada ya aguitadísima pero dije no, dije todo va a estar bien recé toda la tarde me acuerdo recé me dieron de este bus que sí está embarazada ah me acuerdo que le dije es que ya me hice tres pruebas de embarazo y estoy embarazada no se haga ninguna más está embarazada me acuerdo como me dijo el doctor está embarazadísima el caso es que ya me fui a la casa guardé el sobre y en eso a mí me marca tu mamá llorando y yo estaba en la buquilla y tu mamá marca llorando que si que si la podía acompañar porque iba a parir la Maybee pero que se le había complicado todo me dijo es que la Maybee se complicó que no sé qué que tiene que parir entonces yo ahí se me olvida a mí que estoy embarazada yo ya le andaba planeando la sorpresa al Kevin ya no le pude ya en eso tu mamá me dijo no, no, no siempre no aquí me voy rápido con mi marido que no sé qué y se fueron mis papás entonces yo dije bueno, todo va a salir bien pues empecé a rezar por la Maybee y por el bebé todo bien llega el Eric y la Fátima ahí trabajaba con él en la boutique trabajaba en la boutique llega el Eric y les enseño la prueba a los dos pero la Fátima empieza a llorar y a brincar pero el Eric no el Eric no el Eric se quedó así dijo wey ya no vamos a salir y le dije wey déjate de mamá es que no lo puedo creer dijo o sea estoy muy feliz me dijo pero no lo puedo creer que no sé qué ya el Eric me abrazó y el Eric me dijo le vamos a hacer una sorpresa al Kevin vamos a comprar esto vamos a comprar esto otro porque el Eric es bien así de que vamos a comprar vamos a ir a esto vamos a hacer esto esto otro y dije ay yo te voy a acompañar ya en eso yo le digo no y le dije ya me tengo ganas de hacer nada porque la Maybee va a parir y pues parece que las cosas no están bien le dije entonces yo no quiero hacer nada no wey tú no te preocupes todo va a estar bien con el favor de Dios hay que hacer eso con el Kevin y de ahí te vas para con la Maybee y yo dije ah pues sí fuimos mandamos a hacer los globos un globo grandote que decía bebé en camino y dos monitos globitos compramos una caja le metimos un chupón un pañalero que decía bebé en camino que lo compramos en Walmart lo encontramos en Walmart y la prueba y no me acuerdo qué más prueba en Maracuja sí y ya lo puse en el patio de mi casa y ya le habló al Kevin y le digo oye amor a esto Kevin ya se había hablado en la Maybee y todo oye amor le dije me puedes hacer un favor y a qué pasó me duele un chorro a la cabeza le dije no puedo ni manejar crees que puedes traerme una cibuprofeno yo tenía una farmacia en la vuelta y no sospechaste nada o sí no nada 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 y llegué con la medicina por lo mejor eran como dos cosas y me recibe la victoria me recibe la victoria y me dice mi papá me dijo que le compro algo y la vez me dijo para enseñártelo y ahí me dije para el patio y pues yo trae la victoria y ya cuando abrí las puertas pues ya estaba lavando en el puro medio ahí de un techito que tiene y estaba sentada y estaba en los globos pues estaba sentada eran tres globos uno uno grande redondo y uno de un niño y uno de una niña ya por el resto es historia pero yo venía 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 caminando venía a los globos y así venía ibas así con la sonrisa aquí y rojo si tengo el video también lo voy a poner ya pues el que vinieron nos abrazábamos y el que vinió andaba emocionadísimo porque él ya le quería decir a sus papás y eso pero pues en ese momento no era un buen momento pues y te esperaste un día un día un día se esperó ya no se pudo esperar y compró una tuvimos a comprar una cajita con cosas y ya pues se los dio a sus papás y ya todo muy bien la creatura está abajo ahí está la Dani ahorita la voy a traer para que miren para que miren el fruto del vientre del amor del Kevin y de la Ana ya cuando el día que parí me sentía súper ultra mega nerviosa o sea yo ya he entrado al quirófano varias veces por operaciones pero siempre estoy dormida siempre me duermen nunca había ido que yo sabía que iba a estar despierta entonces yo estaba en el quirófano y primero me pasaron a mi sola ya pues me empezaron a rajar y todo me ponen me ponen la figuridad me acuestan derecha y en eso yo siento que se me va se me cae el pie de la camilla pues yo ya no me podía mover ahí y yo grité y yo doctor doctor mi pie y en eso me agarraron el chingo y dije me fui de lado me maté y dije ya pensé que yo pensé que me iba a caer de la camilla ya me acomodaba se siente plebes la parida ay no no yo me sentía horrible bien mareada pero a mi no me amarraron y a muchas las amaron a mi no me amarraron yo estaba normal nomás me taparon ya cuando me hicieron me dijeron quieres que le hablemos a tu esposo para que pase y yo sí ya nomás entró el Kevin me relajé un chorro cuando yo entré ya estaba rajando así pero yo estaba bien nerviosa ya entró el Kevin nos agarramos de la mano y ya me relajé y en eso el Kevin casi le quita la aguja al doctor para para abrir el bisturí para abrirme estaba así miren viendo yo corté los ombligos con las tijeras ahí tengo una foto con la nariz yo lo corté el caso que estaba está la lámpara esa pues con la luz y yo volteé y miro la lámpara y yo vi todo también y cuando me abren y sacan a la Ania la Ania nació con el pelo negro 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 que creen que fue lo que dijo el padre desnaturalizado este te acuerdas de lo que dijiste no abrieron y dice voltee y me miran amor tiene el pelo negro pero para esto yo ya la había visto yo dije y la Ania nació morena morena morenicisísima ropa y decía el Kevin uy escúchala llora como un gatito él toda ternura ahorita la escucha llorar y ya Ania Julia no te pases de lanza pero ahí decía ay que llora como gatito y que no sé qué y ya todo pues hasta la fecha todo ha estado bien gracias a Dios si hemos tenido problemas como todas las relaciones les diré porque pues a cada rato miro que suben tiktoks de que ay que la pareja perfecta que eso no hay parejas perfectas no no existe no todo lo que ven en las redes sociales acuérdense que uno sube lo bueno lo malo uno no lo sube claro cualquier pareja que me diga una pareja si no nunca hemos peleado mentira pero a mí la tuya la idealizan mucho y así no son las cosas o sea hemos tenido hemos tenido muchos momentos malos pero han sido malos buenos la neta siempre nos hemos apoyado hemos estado pues en altas y bajas y cositas así pero no idealicen las parejas que vean en las redes sociales no todo es perfecto entonces nosotros a nosotros nos cambió mucho la vida con la niaculia mucho mucho nos cambió la vida ¿y en todos los aspectos cambia? en todo en todo pero y no se los digo para que tengan plebece porque es una revedenda putiza tener criaturas yo pues yo el primer año de vida de la niaculia yo no tuve quien me ayudara y yo a veces me dormía con un estrés y pregúntenos ¿cómo nos fue el primer mes con ella? nos estábamos haciendo locos el Kevin y yo el primer mes y a mi nadie me ayudaba nadie nadie yo el primer mes yo por cánimo a mi a mi nadie me ayudaba el primer mes yo a veces me dormía llore y llore o sea me ayudaba a él en las noches pues pero a lo que me refiero es que está lloviendo ¿verdad? sí qué bueno a lo que me refiero es que nadie nos ayudaba él y yo nos aventamos la putiza éramos padres primerizos no sabíamos qué nos esperaba nosotros no nos imaginamos la magnitud de responsabilidad que era tener una hija es hermoso pero es muy difícil y como mamá les puedo decir si no tienes hijos no los tengas todavía trata de viajar todo lo que puedas disfruta sal conócete conoce gente yo a veces y no me culpo a mí porque no siento que sea algo malo pero en ocasiones así que veo que todas mis amigas que no tienen hijos salen y yo no puedo salir porque a veces pues es en las noches y a veces Carmen ya se va a su casa no tengo quien me la cuide y digo ay qué chilo ellas pues no tienen a quien cuidar no tienen nada que hacer ellas pueden salir pueden hacer y deshacer no te preguntes pueden hacer y deshacer y uno ya no puede como mamá pues y pues el papá el papá puede un poquito más porque eso sí la vida cambia para la mamá no para el papá acuerdos así que ustedes saben que tienes ley ¿qué andas haciendo? es que le quedo limpia la boca ¿qué trae? ¿Katsu? sí oh que yipo 2020 así la mía ay ño 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 está la bendición más hermosa que nos ha pasado pues ya la historia acaba en esto ¿qué quieres mi amor? un keki un hot cake acaba por el momento por el momento pero todo muy bien gracias a Dios pero como les digo todo se devuelve muy diferente cuando ya tienes tu pareja y tus hijos pero todo es muy bonito espero que les haya agradado pues nuestra historia que se les haya hecho la plática amena que no se haya hecho como que te digo o sea aburrida y así muy larga tratamos de contar ay y es lo que me pedían porque ellos me lo pedían de que yo no me cuente la historia y así espero que les haya gustado que no se hayan aburrido y que estén muy bien muchas gracias por su apoyo y nos quedamos en el show bye y les bye a quien va a decir locos